Mike Nicolás Durán se convirtió en el primer colombiano en lograr que la registraduría le otorgará su cédula con género T de trans por su tránsito de mujer a hombre. El cambio lo saca de la casilla tradicional masculino-femenino. A los 13 años, Mike Durán tuvo su primer hijo. Desde entonces inició una decidida lucha para romper las banderas impuestas a la diversidad. Tres hermosos hijos y una esposa amorosa, según él, lo han acompañado en su tránsito, pues desde muy pequeño se sintió en el rol biológico y socialmente equivocado. Dejar que un hombre te requise, o sea, tantas vulnerabilidades de mis derechos que yo dije, no, o sea, si el documento me identifica, ¿por qué no lo hace conmigo, cierto? Entonces, desde ahí salió la razón de yo querer un componente sexo T, porque me identifico como una persona trans, lo que soy. En Medellín, encontró la libertad que le fue esquiva en la capital. Y junto al amor de su vida, se acercó al grupo Sexualidad Diversa y al consultorio jurídico de la Universidad de Dafit, que entre derechos de petición y tutelas, logró que Mike Nicolás Durán obtuviera primero su registro civil. En la última semana, la registraduría cambió nombre y género en su cédula. Por supuesto, yo también alzo mi bandera queer y digo que todos habemos una diversidad muy grande, que nada se encasilla. Entonces, sí, es una bandera para todos los que podemos decir somos parte de la comunidad queer. Según Mike, el cambio de género en su cédula es un nuevo triunfo de la comunidad LGTBIQ+, y del derecho colombiano a las libertades. ¡Gracias!